El gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aquilar Rurtao, hizo este martes un llamado a la represión a todos los ciudadanos ante los difíciles momentos que vive la nación. Es el momento de unirnos, de trabajar en un solo propósito que es sacar adelante nuestro departamento y a todas nuestras familias, de volver a generar una verdadera reactivación económica segura, con tranquilidad, de oportunidades, de que acabemos con tantas situaciones de pobreza, de miseria, de desempleo, donde todos los sectores trabajemos precisamente en un solo propósito, generar inversión social, generar grandes desarrollos para nuestro departamento y para cada uno de ellos. El mandatario de los santandereanos convocó a la comunidad en general a trabajar en unidad para lograr la armonía, la paz y el progreso entre todos. A los estudiantes, a los jóvenes, a los padres de familia, que tenemos la ilusión de sacar adelante a este bello departamento. Es el momento de trabajar en esa unidad de nuestro departamento para que llevemos un mensaje ante el gobierno nacional, donde logremos el consenso y las verdaderas oportunidades. Somos enfáticos en rechazar cualquier acto de violencia, la vulneración de los derechos humanos y sobre todo también cuando se vulnera el bienestar del sector productivo y también de nuestras instituciones. Vale decir que durante los días de protesta, Santander se ha visto afectado por hechos violentos que han alterado la tranquilidad ciudadana. De allí el llamado que hace Aguilar Hurtado a restablecer el orden entre todos.